Este gato yo lo bailo al derecho y al revés Y lo haré repiqueteado pa' que así lo vea usted Cómo bailar con su china, este negro cordobés Ven y chino ha bailado, me ha vuelto a ballar Mira es para atrás que parda se compás Yo te voy a demostrar cómo se sapatea Con mi facilidad, mira qué calidad Te le pone la tapita cuando baila este varón Aquí vengo otra vez apateando mejor esta vez Te lo haré repiqueteadito, taquito va atrás Otro taco pa' allá, taca taca tata Sin perder el compás, yo le paso la escobita Hágame la caridad Segunda Es por todo china línea, quien te ha visto y quien te ve Le muriendo la puñera, no baila nada tan bien Y le demos la segunda a este gato cordobés Ven y chino ha bailado una vuelta pa' allá No mires para atrás que parda se compás Yo te voy a demostrar cómo se sapatea Con mi facilidad, mira qué calidad Se le pone la tapita cuando baila este varón Aquí vengo otra vez apateando mejor esta vez Te lo haré repiqueteadito, taquito pa' atrás Otro taco pa' allá, taca taca tata Sin perder el compás Yo le paso la escobita Hágame la caridad ¡Sí senyor! ¡Sí senyor!